Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Farías y en este nuevo video para mi canal Espacio Dani voy a estar mostrándoles uno de los medios de transporte más utilizados aquí en Santiago de Chile. Así que quédense hasta el final del video. La primera línea del Metro de Santiago comenzó su construcción en el año 1969 y fue inaugurada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El 15 de septiembre de 1975, la cual hacía su recorrido entre las estaciones San Pablo y Moneda. Su extensión ha aumentado considerablemente, siendo uno de los sistemas más modernos de Latinoamérica y además el segundo más largo tras el Metro de la Ciudad de México. Ok, para ingresar al Metro puedes hacerlo con esta tarjeta oficial, por así decirlo, llamada Avid. Que no solamente te sirve para el Metro, también te sirve para los buses y para el Metro Tren. La puedes adquirir en las taquillas del Metro por un valor de $1,550 pesos, solo el plástico de la tarjeta. Esta la puedes recargar también en la misma taquilla donde la compras. O si ya la tienes y prefieres hacerlo tú directamente, lo puedes hacer mediante estas máquinas súper modernas, la cual acepta billetes, monedas y hasta tarjetas bancarias. También la puedes recargar digitalmente en las páginas habilitadas y luego validar la carga en estas máquinas súper fácil y sencillo. Y si eres de los más modernos, puedes pagar tu pasaje con el código QR a través de la cuenta RUT de Banco Estado. El Metro de Santiago cuenta con diferentes tarifas. La primera es el horario comprendido entre las 6 y 7 de la mañana y luego desde las 8.45 a 11 de la noche con un valor de $640 pesos. El horario punta es el más caro y comienza desde las 7 de la mañana hasta las 9 y luego nuevamente a partir desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche con un valor de $800 pesos. Y el último sería el horario valle con un valor de $700 pesos. El Metro de Santiago es uno de los medios de transporte más utilizados en la ciudad. Recibe a diario 2,6 millones de personas y los horarios de mayor afluencia de personas es en los horarios punta, como se le conoce acá en Chile, o en los horarios PIC, que van desde las 6 de la mañana hasta las 8 y luego vuelve el mismo horario punta en la tarde, desde las 6 hasta las 8 de la noche. Entonces, para que lo tengas en consideración, que en estos dos horarios va a estar bastante lleno de personas. En las instalaciones del Metro puedes conseguir diferentes tiendas de conveniencia, ya sean farmacias, panaderías, comida rápida, cafés, así como también servicios financieros y logísticos, entre muchos otros. Como ya lo debes saber, Chile es uno de los países más sísmicos a nivel mundial, ubicando el segundo lugar luego de Japón y el cuarto país que pudiera sufrir los más grandes daños en un desastre como este. Es por esto que las construcciones prevén tres tipos según sea la intensidad, moderado, fuerte y severo, para que las construcciones estén preparadas para moverse y volver a su lugar y en caso de sufrir daños considerables, no lleguen al colapso. Es por esto que se realiza un estudio del suelo, el uso de importantes materiales como el acero y el hormigón armado, que, aunque encarecen las construcciones, se respetan ya que Chile ha demostrado que es uno de los países más preparados ante una eventualidad como esta. El Metro de Santiago es un lugar donde las obras de arte se hacen presentes en muchas de sus estaciones, las cuales fueron decoradas por grandes artistas reconocidos internacionalmente. Sin embargo, hay una en específico que ha ganado el reconocimiento internacionalmente en distintas ocasiones, y esta es la Universidad de Chile, de la línea 1 y 3, la cual en el 2014, en un informe realizado por la BBC, se llevó el premio al Mejor Arte, gracias a la obra de Mario Toral, la cual tiene un total de 1.200 metros cuadrados llamada Memorial Visual de una Nación, donde se aprecia varias de las facetas vividas por el país. En total, esta red de transporte cuenta con 7 líneas que albergan un total de 136 estaciones en funcionamiento, como lo son la 1, la 2, la 3, la 4, la 4A, la 5 y la 6, de las cuales 17 de estas sirven de combinación entre alguna de estas líneas, con un recorrido aproximadamente de 140 kilómetros conectando a una gran parte de la ciudad. Una de las líneas más modernas son la línea 3, inaugurada en el año 2019, y la otra, la línea 6, inaugurada en el 2017. Estas ambas líneas tienen algo en común, y es que las dos tienen una mampara de vidrio, que es lo que divide el andén de la línea de espera, algo bastante beneficioso acá en Chile, porque lamentablemente muchas personas deciden arrojarse adelante. Otra cosa a destacar es que los vagones de estas dos líneas son conducidos automáticamente, es decir, no tienen conducto, lo que demuestra entonces la modernidad que está implementando el Metro de Santiago. Una de las ventajas de la línea 3 y 6 es que, además de ser los vagones, uno de los más nuevos, cuenta con aire acondicionado, así que es algo bastante beneficioso para las horas puntas, y especialmente para verano, ya que ciertamente se concentra mucho el calor dentro de los vagones. Y bueno, te invito entonces a que si te está gustando el video, te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones, comentes y compartas para que así YouTube se lo muestre a muchas más personas. Continuamos. Para el segundo semestre de este 2023, se espera que se inauguren cuatro estaciones nuevas, las que serán parte de la extensión de la línea 2, las cuales se encuentran ya con más de un 90% de avance, y que beneficiará a más de 6.000 personas. Otras mejoras que se esperan para la red de metro, son las extensiones de la línea 3 y 6 y la construcción de la línea 7, 8 y 9, que se esperan que estén operativas entre los años 2027 y 2030, lo que hará que el Metro de Santiago siga manteniendo su lugar como uno de los más modernos y ya muy cerca de alcanzar el de Ciudad de México. Viajar en el Metro de Santiago es vivir toda una experiencia a bordo de uno de los sistemas de transporte más modernos y completos, que sin duda no tienen nada que envidiarle a muchos de Europa. Y aunque como en todo lugar pueden haber ciertos detalles, el Metro de Santiago es uno de los más limpios, cómodos y seguros, por lo que es una de las obras dignas del orgullo chileno. Y bueno amigos, con este bonito fondo hemos llegado al final del video del día de hoy, así que bueno, aprovecho la oportunidad para decirles entonces que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, comenten, le den like y compartan, para que así YouTube le muestre mi contenido a muchas más personas. Nos vemos entonces próximamente en otro recorrido.